Esta es una experiencia piloto que ha dado muy buen resultado en donde lo que queremos es despertar las vocaciones tempranas por eso hemos apuntado al público de chicos de edad escolar ha sido un éxito rotundo el primer día y bueno, acá estamos justamente en la sala de Harry Potter que es magia y química y está en todo el bloque 1 de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia es el bloque que tiene a Einstein pintado de amarillo en sus paredes Este espacio se llama Ciencia, magia para muggles y la idea es poder tener una inmersión en lo que es el mundo de Harry Potter pero a su vez relacionarlo con distintos experimentos de química así que los chicos han recibido muy bien la experiencia muy contentos, muy felices y asombrados entonces hacemos algunas pociones, hacemos algunos hechizos y la verdad que estamos muy contentos están trabajando tanto docentes, investigadores de la Facultad de Química como también estudiantes de Licenciatura en Química y Biotecnología y además tenemos la invitación de una artista que es fanática de Harry Potter y también ha contribuido en todo lo que es el tema de ornamentar el espacio Mi vocación científica se despertó cuando era muy pequeña así que considero que esta es una actividad muy interesante y una oportunidad única para, justamente para empezar a despertar el alma de científico que hay en las niñas y niños y bueno, eso también al integrarlo con lo que es el mundo de Harry Potter lo hace mucho más didáctico, con forma de juegos y también más entretenido tanto como para padres como para los pequeños hay un montón de actividades para realizar en cada una de las aulas en el espacio, justamente el espacio cerrado entonces permite que estando frío como estuvo hoy o como va a estar mañana tengan una actividad para realizar los pequeños y también hay una que es la búsqueda del tesoro que participando de todos los stands les vamos entregando distintas pistas entonces pueden participar por un premio después Me llamó la atención lo del humo y lo de en un momento que se hacía como un slime eso también me llamó la atención y lo de, como se dice, la sangre de mandrágora, algo así Bueno, ¿y sos fanática de Harry Potter? Un poco, sí ¿Pudiste recorrer todos los stands, todos los lugares? Sí, hicimos la búsqueda del tesoro y nos dieron una bomba de baño ¿Te gusta la ciencia? Mucho ¿Te gustaron los colores? ¿Te gusta Harry Potter? Sí ¿Qué es lo que más te gustó? El lugar de los experimentos ¿Te gusta la ciencia? Sí Bueno, ¿y a vos, pequeñita, qué es lo que más te gustó? Los animales La verdad, hermoso ¿Qué has podido hacer? ¿Algo de magia? Química, bueno, los dibujos Y ese es esto ¡Ay, hermoso! Cuando me enteré que estaba en la actividad, nos vinimos, la trajimos a ella también, que es la prima Y bueno, vinimos a pasar el día y mañana vamos a volver porque no terminamos con todo Yo vi una tortuga con un esqueleto ¿Te gustó la experiencia? ¡Sí! 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 ¡Sí!